Es una beta que todavía tengo ahí, un poco escondida, que me gustaría seguir. Jorge, tú saliste del colegio, te fuiste a la universidad, a la católica, en época de dictadura. Sí. ¿Sentiste miedo? ¿Miedo de qué? Del contexto en el que se vivía, de que compañeros tuyos, por ejemplo, hayan sido secuestrados y después desaparecidos. Mira, yo... ¿Cómo se vivió esa época universitaria? A ver, en esa época, yo pasé el golpe de Estado al lado de la población La Legua. Ya. En una población que era normal, donde mi mamá había logrado comprar una casita a Corby en esa época. Y en ese lugar vivimos todas las amenazas de bombardeo a la población La Legua. Todos los allanamientos. Yo recuerdo que entró un militar, que lo veía grandote en esa época, a mi pieza. Encontré una metralleta de juguete que yo tenía, me bromeó con eso. Pero estar en ese lugar, en la comuna de San Miguel, donde estaba el monumento al Che Guevara, donde había protestas continuas, apedreos, ya era bastante curtido en ese tipo de cuestión. Así que, durante el gobierno militar en la Universidad Católica, que era un recinto, prácticamente una burbuja, porque no se hablaba mucho de política en ese lugar, no era nada. O sea, no era para tener sustos. Pero sí, hacia la mitad de la carrera, hubo un episodio que nos marcó, yo diría, toda la generación. Eduardo Jara, estudiante de periodismo, fue secuestrado por un llamado Comando Vengadores de Mártires. Ellos atribuían alguna participación de Eduardo en un atentado subversivo, y lo secuestraron a él, y a una amiga de él, que era monja, me acuerdo. Se la llevaron a Cecilia, y a otra compañera de él, que era Cecilia Alzamora. Y los mantuvieron secuestrados, no recuerdo si tres o cuatro días, y él, finalmente, tenía un problema de úlcera muy grave. De hecho, a veces lo debíamos quejarse bastante, en las clases. Y esta situación, mantenerlos secuestrados, bajo tortura, bajo apremio ilegítimo, durante tres días le provocó, en definitiva, un colapso, que hizo que lo dejaran abandonado en un sitio briazo, junto a su compañera, y finalmente falleció, cuando recibía atención médica. Y esa cuestión nos sacudió, porque la Universidad Católica, de verdad, debemos haber sido unos cinco hombres en la generación de periodismo de esa época, y las demás, 45, eran mujeres. Muchas de ellas del colegio Villamaría, de colegios bien, que veían en el periodismo una oportunidad de estudiar en el contratenido, quizás de viajar, de salir en la tele. Entonces, era poco lo que se hablaba, de la situación contingente, de lo que pasaba afuera, menos de la resistencia agresiva que podía haber. Así, esta cuestión nos conmocionó a todos, y a mí todavía me produce mucha lástima, porque yo era, no amigo, pero sí cercano a Eduardo, y lo encontraba una buena persona, y que no merecía en absoluto lo que le pasó. Y además, el contexto hacía muy difícil que usted, como estudiante de periodismo, llegara, por ejemplo, a lo que busca el periodismo, que es la verdad. ¿Cómo veías el futuro? Tú decías, yo voy a salir de periodismo, vivo en un país en el cual no puedo decir lo que sucede, no puedo decir lo que pasa. Suceden estas atrocidades, como lo que le sucedió a Eduardo Jara. ¿Eras pesimista de lo que se vivía, hacia el futuro? En ese momento, no. Yo tenía la dicotomía, todavía en esa época, de que mi abuela era conservadora, para ella era, como descendiente de españoles, admiraba a Franco. Ya. Y mi abuelo era todo lo contrario, era anarquista y simpatizante de la unidad popular, y discutían mucho, por política siempre. Entonces yo tenía esa igualdad y tendría a inclinarme más por el tema conservador, por mi abuela. Después, con mi padrastro también, viví lo que era tener el susto de que te fueran a tomar el fondo, el terreno, el predio que tenía, a robar los animales, y para despedazarlo. O sea, no era para explotar la tierra, ni para repartírsela equitativamente, sino que era una cosa medio salvaje, de vandalismo. O sea, yo tendía a tener una visión más bien de derecha y a mirar más bien con simpatía a los militares que venían a poner orden en este tema. Ya. Más aún, porque vivía solo con mi mamá. Yo recuerdo las filas para comprar pan, para comprar un pollo, para comprar... ¿Por qué en la cera? ¿Tú qué edad tenías en 1973? Trece años. Trece años. Sí, sí. Trece años. Estaba todavía chico y me impactaba también la forma en que se distribuían las cosas en esa época, porque de pronto había una... La jefa de la JAP, que se llamaba Junta de Aprovisionamiento Popular, te decía cuándo y dónde tenías que ir a comprar lo que fuera, porque si llegaba un trozo de queso era bien recibido, un pollo, como te decía, era una cosa fantástica. Trece o cuatro panes, que era lo que distribuían por familia. Entonces, vi a mi mamá sufrir con ese tema. La vi a esforzarse mucho para comprar una casa al lado de un barrio que no era para nada bueno, porque era la población de La Legua. Sin embargo, hice algunos amigos de la población de La Legua de esa época, me acuerdo, del puñalaz con ajo, por ejemplo. ¿Puñalaz con ajo? Era tan malo que le pusieron puñalaz con ajo, porque supone que si el cuchillo tú lo impregnas con ajo, la herida no se deshacerá nunca. No se cicatriza nunca, claro, no se deshacerá nunca. Entonces, terminás muerto aunque te rejuñan con eso. Pero este tipo era, en lo personal, un grego muy afable, que nos contaba aventuras de su vida y otros mafiosos legendarios que había. Gracias. Gracias.